La Dirección Regional de Educación PASCO A través del Área de Educación Intercultural Bilingüe En la Estrategia Aprendo en Casa Manifiesta Alihuna, Lapantzihuang Imanuilata, Kapakui, Chanki Mamakuna, Runakuna Musukuna, Hipashkuna Wamrakuna Iachachikurunakuna Warmikuna Lapantzihuayilantzitu kakushun Ama yarguitu maipapis Ama hatun markaman pisaigwaita yarpaitu Hatun markaman aywaptiki Zai hatun gesia Coronavirus nishganta tzarishunki Zai si lapang ailuichitapis Geshiata tzaringa Zauras manam yarguitu waiki pita Markachumikaptiki Chakra ta'aiwai Lapang ailuichiwang Wamrakuna tapis apai Imanla tapis Muruna, Murunay, Murunay, Tzipa Ugalatapis, Ugalatapis, Uyukulatapis Murunan, Tzipa Ali-ali tamikunan, Tzipa Tzai lapang, Murunay, Tzipa Ima gishapis Manam charishunki Mamakuna, Taitakuna Makilayichitat Mailakui Ima tapirurangan tzita ushar Tzaitasi amagongashuntzu Wambrang kunatapis Mosu kunatapis Hingpash kunatapis Lapalanchi makilanchita Mailakushun Ama tzaitagongashuntzu Yakuang Habung nintiwang Lapanchi makilanta Mailakui Tzailam Tupananchi Kama 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 Gracias.